Música Que onda amigos como están espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Mi querida bandita amante de los tacos pues el día de hoy vamos a tener un tremendo videazo Porque a la taquería que el día de hoy venimos podemos encontrar el pastor más barato de toda la Ciudad de México Y además que aparte de estos tacos podemos encontrar muchísimas cosas más que vamos a probar y a ver con qué nos sorprende el Naranjito Esta taquería cuenta con distintas sucursales aquí en la Ciudad de México Y nosotros nos encontramos en la sucursal del Naranjito que está en la Colonia Letrán Valle Sobre la calle Pilares y Petén está sobre esas dos calles Así que qué les parece si me acompañan a probar estos buenos tacos porque seguro vamos a comer bien delicioso y súper barato papá Es lo que todo mexicano busca ahorrar en tu cartera y comer bien ricardón Así que acompáñenme Música Ya estamos bien preparadones para probar estos deliciosos tacos Y como leyeron en el título del video vamos a comer los taquitos más baratos que hemos encontrado de pastor aquí en la Ciudad de México De verdad no es mentira Básicamente en este lugar lo que podemos encontrar son distintos tipos de tacos ya sea como suadero, pastor, bistecito Podemos encontrar también frijolitos, charros Podemos encontrar distintas guarniciones para estos Podemos encontrar guaraches, costras parrilladas Entre otros platillos más que derivan obviamente de la carne de estos tacos Nosotros vamos a empezar probando el pastorcito que es lo original y la popularidad de este lugar por lo económico que están Los tacos valen 6 pesos Hay distintos paquetes que tú puedes pedir para estos tacos En nuestro caso nosotros quisimos pedir la orden de 5 taquitos con unos frijolitos charros en 65 pesos O los puedes pedir también con sopa azteca o sopa de tortilla como la conozcas El taquito vale 6 pesos y la neta pues obviamente si tú no quieres pedir los frijolitos pues los pides individual en los tacos Y así está súper súper chévere A uno ya le pusimos piquito de gallo con su guacamole Al otro le pusimos cebollita de habanero con salsita roja Y todos vienen acompañados con solamente una tortilla pero vienen con su cebollita y su cilantro Entonces pues vamos a probarlo La carnita del pastor tiene buen sabor, está bien sazonadita con el adobo que viene del pastor La neta para lo que estás pagando a mí se me hace una ganga O sea 6 pesos el taco güey se me hace algo sumamente económico, razonable y súper accesible O sea güey no me puedes decir que 6 pesos se te hace algo caro En distintas taquerías que hemos probado nosotros pastor lo hemos encontrado en 10, 12, 18 Pero 6 varitos la neta en él Y no vayan a empezar con que decir Ay pero seguro es de perro o algo así porque no O sea neta está bastante sabrosa la carnita Inclusive ahí tienen el trompo girándole muy sabroso Nosotros probamos ahorita el que traía guacamole con pico de gallo El guacamole no me picó nada Le dio muy buen sabor al taco Pero hasta ahí o sea no pica tanto Y realmente la carne pues vale la pena para lo que estás pagando Se me hace un precio bastante bien ¿Qué les parece? Si ahora probamos el taquillo Este le pusimos salsita roja y cebollitas con habanero Vamos a entrarle También con estos taquitos al pastor Tú puedes probar unos buenos frijolitos charros Que fueron los que les mencionamos que venían este paquete Nosotros ya los probamos Y la neta están bastante buenos Igual para lo que estás pagando se me hacen unos frijolitos buenos El toquecillo que trae el choricito, el tocino La neta están bastante bien Nosotros le pusimos un toquecito de salsa Pero están bastante buenos la neta La neta buen pastorcito Yo creo que a mí la que sí me picó un poquito más fue la salsita roja De la de guacamole a la rojita me gustó un poquito más la roja Y el habanero está bastante sabroso Aquí en este lugar puedes encontrar salsita roja Guacamole, cebollitas con habanero Pues el limón papá Ahora vamos a probar el suaderito Que el taco de suaderos está en 12 pesitos Y es lo mismo amigos Es con original, cebollita, cilantro Y aquí te recomiendan una salsita de chile de árbol Para que acompañes el taquito ¿Qué les parece si lo probamos? Ya le pusimos dos salsitas de chile de árbol Y a la otra la salsita rojita del pastor Vamos a entrarle provechito El suadero qué rico saborcito tiene Me gustó Se siente la grasita jugosa Está suave la textura de la misma carnita del suadero La tortillita va bastante bien Tiene buen saborcito Y la neta sí es un completo plus Esta salsita que tiene de chile de árbol Que es como que viene obviamente Con su receta secretilla De verdad se los recomiendo mucho Hasta ahorita Los taquitos y este de suaderito Que hemos probado Pastor y suaderito Están muy bien ¡Brutal! Después de haber probado Los taquillos de pastor y de suadero Que estaban de re chupete Ahora pasamos con un yanqui Que este es como una especie de Como un burrito Un pan árabe El cual podría asimilarse Como los taquillos árabes Este es un pan árabe Con chuleta Con quesito Y con piña Este cuesta 45 pesos Tú lo puedes pedir Ya sea de chuleta Suadero Pastora Arrachera De lo que tú quieras Y va aumentando el precio Ya le pusimos su dosis De salsita verde Salsita roja Y cebollitas con habanero La neta amigos Este como especie de burrito Tacón que va Pancito árabe Yanqui Está buenísimo La neta Tiene un muy buen sabor La chuleta Y yo creo que aquí Realza cañoncísimo El pancito árabe Tiene un sabor Bien, bien rico La chuleta Le va muy bien El quesito La piña También le da ese toquecito Dulce Sabroso El quesito salado Eso contrasta muy bien El dulcecito de la piña Con el saladito del queso Va muy bien La chuleta tiene muy buen sabor Nosotros le pusimos Las dos salsas Yo le recomiendo Que si le pongan de las dos Las dos pican un poquito Yo creo que pica un poquito Más la roja Que la de guacamole A mi consideración Pero si tú le pones De las dos a este Chulada La neta Una joya Y ahora ya para rematar Que es como el postre Son para nosotros Pasamos con una Riquísima Parrillada Que es también Podría considerarse Como un alambre Que esta es una parrillada Que cuesta 73 pesos Que viene con pastorcito Tocino Chorizo Chuleta Cebollita Y chile morrón Y viene acompañado Con su quesito gratinado Y la neta Algo que me sorprende mucho Es que son O sea Te lo dividen en dos partes Son los dos platos Son toda la parrillada O sea es algo bastante enorme Y viene acompañado Con tortillitas de maíz Nosotros quisimos pedirlo Con tortilla de harina Que la tortilla de harina Pues también vean Acá caserona Pero esta Esa parte Tiene un posto adicional Que vale 15 pesitos La orden con 4 tortillas Pero aquí la parrilla Normalmente viene con tortilla de maíz Y la verdad Se ve bastante rico Es mucha porción de carne Yo creo que como mencionaban Esto podría ser Como una de las parrilladas Que mucha gente Podría pedir Porque si lo puedes compartir Con dos personas Sin broncas Y te quedas bien Entonces son unos buenos 4 o 5 taquitos De un solo platito De la parrilla O sea está bastante grande Para una persona Yo creo que es muchísimo Yo diría Pero está bastante bien Ya preparamos un buen taquito Le pusimos salsita roja Le pusimos su toquecito de limón Vamos a entrarle provechito La neta es que esta parrillada Está muy buena Si es muy parecida Como si fuera un alambre O sea a mi se me figuró Muchísimo un alambre Se me hizo bastante rico La neta El chile morrón Le da muy buen saborcito Que es como si fuera pimiento Yo creo que lo que resalta aquí más Es sin duda alguna El pastorcito Y yo creo que la longaniza O sea la longaniza Ya ven que Tiene un saborcito Un poco fuerte Condimentado De las especies Y con todo lo que viene preparada Le da un buen toque A esta parrillada La neta está bastante bien Pero así es muy grande O sea yo ahorita Llevo dos taquitos Y vean O sea llevas la mitad de esto Y es enorme O sea la neta Si te sacas unos 7 o 8 tacos Sin duda Sin broncas De esto Y hasta aquí concluye este video Espero que realmente lo hayan disfrutado La neta es que yo me voy con una panza bien llena O siempre No en todos los videos comemos bien rico Pero la neta es que aquí en el naranjito Que me gustó muchísimo Que los precios son sumamente económicos Y el suaderito El pastor La parrillada Todo lo que probamos De verdad 100% recomendable Me gustó todo mucho Las salsitas muy buenas Quiero que me dejes en la caja de los comentarios Que fue lo que más se te antojó a ti Que es lo que ya has probado Y que otra taquería me recomiendas Déjamelo todo en la caja de los comentarios Y ya sabes que Si te gustó este video Por favor regálame muchos likes No olvides compartirlo Suscribirte Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales Que me encuentras como DaniZuko Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Nos vemos en el próximo podcast Bye